La Costa del Sol cerraba 2023, su mejor año de la historia. 14 millones de visitantes y 29 millones de pernoctaciones. Prevé volver a batir este año todos los récords. Ya conocíamos hace unas fechas los datos del primer trimestre. Millón y medio de turistas, 13% más que el año anterior. Las pernoctaciones casi un 20% más, 5,4 millones. La mayoría además de extranjeros y el aeropuerto de Málaga superaba los 4 millones y medio de pasajeros hasta marzo. Son 21,6% más. Con estas cifras, pues no sé si hay que preguntar a nuestro invitado si hace falta la campaña que han estado presentando y recorriendo diversas ciudades de toda la geografía nacional. Y es que bajo el lema grita mi nombre, quieren redefinir la imagen. Invitando a los turistas a embarcarse, dicen, en una aventura cargada de talento local y a ver toda la provincia de Málaga como un destino con culturas diversas. De todo ello, vamos a hablar con Antonio Díaz. Él es el director gerente de Turismo Costa del Sol. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien, pues muy contento. Después de escuchar las cifras que estaba dando, que son cifras reales, por supuesto, pues la verdad que el destino va muy bien y estábamos muy contentos haciendo muchas cosas e intentando subir más que el número de turistas los ingresos en el destino, que es lo que más nos interesa a nosotros. Bueno, el año pasado también fue récord, si no me equivoco, creo que 1.400 millones. Este año parece que eso se va a incrementar. ¿Y hace falta todavía que se conozca más la Costa del Sol? Sí, bueno, un apunte, no 1.400 millones. ¿14.000? Bueno, casi 20.000 millones. Ah, casi 20.000. Sí, casi 20.000. 14.000 millones fueron en el año 22 y el año 23 cerramos con 19.000 millones. Efectivamente. Pues más todavía. Entonces, ¿hace falta que se conozca la Costa del Sol? Sí, bueno, lo que comentabas al principio. Es necesario hacer más campañas y tal. Sí, siempre hay que hacer campañas de promoción. Lo que hay que hacer es dirigirla al público que nos interesa a nosotros. Esta campaña que hemos presentado en varias ciudades, bueno, hemos terminado en Madrid, pero lo hemos hecho en Valencia, en San Sebastián, en Acoruña y en Zaragoza, pues la verdad que creíamos que teníamos que hacer esa presentación a la prensa. Nosotros tenemos una magnífica relación con toda la prensa nacionalista, nacional, por supuesto. Y entonces, de vez en cuando, nos gusta contarles lo que estamos haciendo en la Costa del Sol. Y esta campaña, que es una campaña nueva, muy joven, muy tal, muy fresca, dirigida a todos los públicos, pero en particular también a la gente más joven, porque también son los turistas que están hoy día ya viajando y los que van a viajar dentro de poco. Entonces, sí, pues la verdad que hemos hecho esta promoción en esas ciudades que comentaba y ha ido bastante bien. Hemos tenido mucha situación, ha habido muchas personas que se han acercado a los encuentros que hemos hecho con la prensa. Y la verdad que siempre hay que estar ahí, ¿por qué? Porque los vecinos, o por lo menos la Costa del Sol, siempre están cambiando y siempre están mejorando. Y estos cambios, estas mejoras, yo creo que es necesario comentárselos tanto a gente de viaje como puno operadores y también, por supuesto, a la prensa. Y así lo hemos hecho. La cifra que decía yo antes, que me he equivocado, de 1.400 millones de euros de impacto económico, era lo que el año pasado recibió el interior de la provincia de Málaga. ¿Hay ese, don Antonio, donde a lo mejor hay más potencial de crecimiento? Sí, lógicamente el litoral, pues, del Sol ha conocido, ¿no? El litoral de la Costa del Sol se conoce desde hace muchísimos años. Pero el interior ya se va conociendo cada vez más y lo que estamos haciendo desde, como sabes, la empresa que yo dirijo, una empresa pública de diputación, pues, trabajando muy de la mano con diputaciones, estamos haciendo muchas mejoras en el interior de la provincia de Málaga. Cuando digo mejoras, me refiero a poner productos en valor que después son recursos en valor, que son productos turísticos después. Llámese Caminito del Rey, o la senda litoral, o la Gran Senda, o el Corredor Verde del Guadalorce, en torno a la Viñuela, que es un pantano que tenemos en Málaga y tal. O sea, estamos intentando también que el interior de la provincia, que ya muchos municipios lo son, sean turísticos. Porque es ese complemento que le puede hacer falta, a lo mejor, al tema litoral, ¿no? Aparte del golf, la cultura, el turismo maíz, etcétera, etcétera. Entonces, no es que sea la Gran Desconocida, porque ya se va conociendo, como digo, pero queremos ponerla en valor porque tiene mucho potencial el interior de Málaga. Y ahí apunto yo a una zona que también es desconocida, que conozco yo hace años, que es la Sierra de las Nieves, y Tolox, por ejemplo, con su balneario y esa zona que a lo mejor es no conocida y que yo me atrevo a animar a los turistas a que vayan. Sí, por supuesto. Como decía, el litoral es litoral y de eso lo ha conocido, pero el interior tenemos que ponerlo en valor. Y estamos trabajando para que al final sea un complemento, como decía, al sol y playa. Está Sierra de las Nieves, que ya es Parque Natural y demás. Después tenemos también la zona de la Santía, que también estamos poniendo en valor ahora, porque, bueno, es la zona oriental, digamos, de la provincia de Málaga, y también estamos poniendo en valor. Y la verdad que cuando el turista va a esta zona se queda sorprendido, porque no se espera que haya esto en la provincia de Málaga. Espera siempre por lo que es, ¿no? El tema de la playa, el sol y playa, como el segmento más importante, pero cuando va al interior. Y eso pasó cuando el tema de la pandemia. Realmente cuando llegó el tema de la pandemia, porque al año siguiente empezamos a viajar muy tímidamente, pues las personas no querían ir a sitios donde hubiera mucha concentración de personas y demás. Y muchos turistas, sobre todo nacional, pues hicieron, o sea, fueron a pasar sus vacaciones al interior de la provincia. Y cuando terminaron sus vacaciones, dijeron, oye, tengo que volver, porque yo realmente no conocía que tenía un interior Málaga como el que tiene, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí hay muchas personas que han empezado a conocer lo que es el interior, que tiene un potencial enorme, la verdad. Efectivamente. No hace demasiado, daba también previsiones, exceptu, la Alianza por la Excelencia Turística en España reconocía eso, que a lo mejor el reto es incrementar los ingresos. Y nosotros como emisora fundamentalmente económica, pues queremos preguntar cómo es ese reto para conseguir que el gasto por día, que es la rentabilidad que se mira a nivel turístico, se incremente. Bueno, vamos a ver, está claro que para conseguir un turismo de calidad tenemos que tener establecimientos y demás de calidad, lógico, ¿no? Entonces, en la provincia de Málaga se está apostando mucho por el tema de lo que es de cinco estrellas, porque es lo que va a demandar el turista de alto nivel del satisitivo. Y entonces, a partir de ahí, ya se ponen en valor otros muchos productos, como puede ser la gastronomía, la gastronomía de Málaga, cuando digo Málaga es toda la provincia, pues la verdad que es de mucha calidad. Y tenemos que ir trabajando en tener, pues como decía, más ingresos y menos turistas. Ya no nos importa decir el número de turistas que vienen. A mí me daría igual decir un año, pues han venido dos millones menos de turistas, pero el gasto ha sido de X más, ¿no? Porque también hay que hacer sostenible a los destinos. Tampoco se puede estar creciendo y creciendo sin tener un límite, ¿no? Porque están las capacidades de carga que tienen cada municipio. Y así hay que respetarlo. Entonces, ¿cómo se hace? Pues poniendo en valor todo tipo de productos, desde alojamiento hasta temas de ocio, hasta restauración, el tema de golf, por ejemplo. Como sabéis, y si no yo lo digo, pues tenemos la mayor concentración de campos de golf de toda la Europa continental. O sea que tuvimos a la Solheim Cup el año pasado en la Costa del Sol, que es el mayor torneo femenino de golf del mundo. Europa contra Estados Unidos, ¿no? Es como la Ryder Cup masculina, pero esto es femenino. Y la verdad que son acciones, son eventos que después trae a mucho turismo de calidad. donde se celebró la Solheim, que es en finca Cortesí, que está en el municipio de Cazares, decía su director general el otro día que habían subido el tema de norteamericanos como un 22% con respecto al año anterior, ¿no? Entonces, tenemos que ir trabajando eso. Para ver cosas de eventos de un nivel importante y aparte, como decía, que también establecimientos de todo tipo que se adapten a esa exigencia de ese turismo de calidad. Ha pronunciado usted una palabra que quería sacar a colación, que es sostenible. Sostenible se refiere a usted en cuanto a la capacidad a lo mejor que tiene cada municipio, cada región, cada zona, de absorber un número de turistas, que también hablaremos de eso. Pero sostenible es mucho más. Es un compromiso que cada vez, yo creo que valoran más los visitantes con el medio ambiente, entre todos los factores, ¿no? Sí. Y nosotros hicimos hace algunos meses, hicimos, o no, ya un año, hicimos varios estudios de mercado, de 11 mercados europeos. Y todos coincidían que el turista que viajaba de esa zona miraba mucho e ir a un destino que estuviera trabajando con la sostenibilidad. Y entonces nosotros, pues, un día dijimos, bueno, pues, la costa del sol, lógicamente, tenemos que ponernos y tenemos que estar a la vanguardia de estos temas. Y creamos lo que es una calculadora de huella de carbono donde el turista, si aquí era voluntario, evidentemente, puede saber desde que sale de su país de origen hasta que llega a la costa del sol y pasa sus vacaciones, pues lo que... cuál es su huella de carbono, realmente, ¿no? Y entonces, de esa forma, sabiéndolo, puede compensarlo después. Empezamos a... Bueno, es que se compensara plantando árboles en la provincia de Málaga, sobre todo en aquella zona que había habido algún incendio y demás, y hacía más falta la reforestación. Y entonces, como digo, voluntariamente, el turista podía, con esta calculadora, con cinco preguntas, muy fáciles, pues decir, quiero compensar, porque con lo que es emitido de huella de carbono es tanto, pues yo voy a poner, tengo que poner cinco árboles, o sea, automáticamente cinco árboles, bueno, seis, o diez, o sea, y entonces, voluntariamente decir que sí y nosotros, dando un certificado, un diploma, por supuesto, haciendo de una forma muy oficial, pues permitir que el turista pueda compensar. Yo creo que esto no lo tiene, creo, no sé si hay alguna zona que pueda tenerla, pero no hemos visto que nadie lo haga, ¿no? Y también ahora estamos estudiando el tema de regenerar los fondos marinos, ¿no? El tema de la posidonia también, que es muy importante para el tema del oxígeno y demás, y bueno, como Costa del Sol creemos que es un destino que tenemos que estar a la vanguardia, ¿no? Y si el turista que va a viajar ahora y el que va a viajar en el futuro mira mucho lo que es la sostenibilidad, pues tenemos que poner a trabajar en eso. Y como digo, pues creo que hemos sido pioneros en sacar esta calculadora de huella de carbono y la verdad que se está, bueno, el turista pues lo aprecia mucho, ¿no? Cuando viene a Costa del Sol que sepa que lo que es el destino de Costa del Sol está trabajando para ser sostenible el día de mañana, ¿no? Porque ahora mismo nadie es sostenible al 100%, pero hay que trabajar para que en el año, por ejemplo, 2050, pues la emisión sea cero, realmente, ¿no? Vamos a intentarlo, estamos en ello. Y además, como dice usted, yo creo que no hay otra zona ahora mismo que lo esté haciendo. Y el otro aspecto de la sostenibilidad que apuntaba usted antes en su respuesta, hay un problema de masificación porque también, claro, llevamos oyendo a políticos, etcétera, el tema de esa masificación o también el problema con los pisos turísticos, los ilegales, porque los legales claro, tienen sus permisos. ¿Cómo afrontan esto? Sí, efectivamente, vamos a ver, en la provincia de Málaga no hay turismofobia. El malagueño está muy concienciado de la importancia que tiene el turismo en la provincia, lógicamente, en nuestra mayor industria, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, entonces, eso no existe. Hay algunos colectivos que montan de vez en cuando, como hace poco, una manifestación y tal, pero eso no es significativo, por lo menos, en lo que es Málaga. ¿Qué ocurre? Que, por supuesto, si hay que luchar, o sea, si hay divinas turísticas que son legales y que no existan en el registro de la Andalucía, pues perfecto, son legales, no hay problema. Lo que hay que luchar es contra la ilegalidad, que sí, claro que los hay. Entonces, en este caso, pues los ayuntamientos tendrán que encargarse un poco, cada uno de sus zonas, de controlar un poquito esto. Pero no hay gran problema. Y después hablamos que es que la divina turística pues ha quitado que haya viviendas de alquiler, tal y cual. Yo creo que confundimos una cosa, mezclamos una cosa con otra. Un tema es que no se hayan hecho políticas de vivienda, de WPO, tal, en su momento, por el motivo que sea, y sean lentos también los trámites es que le echemos toda la culpa al turismo. Esto no puede ser, porque además todos somos turistas y en algún momento viajamos, entonces todos somos malos. No podemos hacer las cosas así. Además, la demagogia no es buena en nada, y menos en el turismo que además es muy sensible y hay que tener cuidado a la hora de hacer cualquier actuación. No por salir en la tele o por hacer una declaración y tener notoriedad pues podemos ir de esa forma, porque estamos hablando de muchos puestos de trabajo. Bueno, estamos hablando de la primera industria del país. Claro, claro, efectivamente. Entonces, que una zona ve que a lo mejor ha llegado un momento en que tiene un número de turistas muy alto, pues bueno, hay que trabajar sobre ello. Como digo, en la provincia de Málaga en principio eso no está pasando. Incluso en España todavía hay capacidad para que vengan más turistas y tal, porque hay estudios que se han hecho. Pero bueno, todo con responsabilidad se puede hacer y lo que no hay que tampoco escuchar es a personas que a lo mejor sin ningún informe, sin ninguna información digamos seria, pues vayan diciendo las cosas que se están escuchando por ahí pues se puede hacer mucho, mucho daño. Y además, volviendo al tema de los alojamientos, lo que sí se ha podido ver y hablando usted también comentaba antes de esos alojamientos, buscar más de calidad, de esas cinco estrellas, es que el propio sector desde los chiringuitos hasta los alojamientos en los últimos años han evolucionado y han dado un cambio tremendo por toda la costa, una modernización y han cambiado muchísimo. Totalmente, se decía que no solamente hay que mirar a los hoteles, hay que mirar a las empresas de ocio, que tengan actividades y demás, que tengan un buen nivel, lo que decía de chiringuitos, restaurantes y tal, todo esto ha mejorado mucho, mucho, mucho en la calidad, se está intentando que las personas sean cada vez, los trabajadores, pues tengan una más alta cualificación y que vean como un caballero, por ejemplo, vean como lo digno que es su trabajo y lo defiendan y trabajen bien porque, hombre, se está valorando mucho y son personas como alguien de recepción de un hotel, son las personas que son las primeras que a lo mejor encuentran el turista de cara a cara, y entonces son personas que tienen que tener creer mucho en tu trabajo y saber que es un trabajo muy digno, muy digno y efectivamente todo se ha modernizado y todo ha mejorado mucho, a la estrella Michelin que es la provincia de Málaga y no solamente tiene que ser estrella Michelin sino que tú eres una comida de alto nivel de calidad y en Málaga se está consiguiendo eso, la verdad en los últimos años se está trabajando para llegar a ese nivel y lo estamos consiguiendo cuando digo lo estamos consiguiendo es gracias también al sector privado lógicamente que hace tanto por lo que en este caso el destino Costa del Sol y la última estamos en el verano o iniciando el verano del año 2025 Antonio Díaz como gerente de turismo de la Costa del Sol ¿qué le gustaría haber conseguido durante el 24? bueno lo que me hubiera gustado conseguir es que al final como decía pues que el ingreso turístico a margen del número de visitantes que puedan venir pues vaya aumentando porque si esto ocurre al final lo que hay son mayores puestos de trabajo en la zona y se crea más riqueza entonces en principio bueno pues conseguir que algunos mercados que ya estamos trabajando con ellos como por ejemplo en Norteamérica y Canadá en el tema de Norteamérica pues tenemos lo que es el vuelo directo desde el año pasado con la línea United que antes volaba de junio a septiembre este año ya vuelo desde mayo a septiembre y con frecuencia diaria el año pasado eran frecuencias a semana y lo que queremos conseguir es atraer a esos mercados al año 25 pues que esos mercados en los que estamos trabajando ahora mismo que son de largo radio a largo distancia pues que al final se vean reflejados en un número superior al año 24 verano del 24 y yo creo que estamos en ese camino y con eso también vamos a conseguir como decía al principio aumentar el gasto y que al final se vea eso también en el incremento de los puestos de trabajo en lo que es el turismo en la Costa del Sol y la última ahora sí eso que dice usted indica de que cada vez está a ver si lo digo bien más desestacionalizado el turismo en la Costa del Sol que no se concentra solo en los meses de verano sí totalmente hemos hecho un pequeño estudio y este año de los primeros meses del año la ocupación media ha sido del 70% ahí estamos viendo y hay meses como enero pero son meses flojos pues ahí estamos viendo que al final la Costa del Sol que es lo que queremos tiene que ser una Costa del Sol abierta y viva los 365 días del año no solamente en el verano y también los números están dándonos la razón en ese tema de que estamos consiguiendo la tan temida estacionalidad que teníamos hace muchos años pero que ya poco a poco se va reduciendo y prácticamente prácticamente casi ya ya no hay pues Antonio Díaz gerente director gerente de turismo de la Costa del Sol muchísimas gracias por atendernos estos minutos que les vaya bien y hasta una próxima ocasión pues muchísimas gracias muchas gracias a vosotros